Después de dos años de no hacer la presencial y un montaje de primera que te trasladará a la época en que vivió Jesús, regresa. La Vía Dolorosa, el clásico teatral de la Semana Santa, viernes 8 y sábado 9 de abril a las 7 de la noche y el domingo 10 a las 10 de la mañana y 7 de la noche, en la Frater Ciudad San Cristóbal, entrada gratuita con el apoyo de Banrural y Radio Viva. Jesús no está muerto, ha resucitado.